¿Qué es el Shabbat Shalom? ¿Qué es el Shabbat Shalom? ¿Qué es el Shabbat Shalom? ¿Cuándo se permite? Cuando hace calor de verdad, no cuando uno está un poquito incómodo. Si hace calor, por ejemplo, si está él en Israel en verano o lugares así calientes en Miami o en Cuernavaca, entonces sí, pero en México que no hace tanto calor y uno nada más hay 20 grados y tiene un poquito de calor, eso no se llama jolín, no se va a enfermar, no se le puede pedir algo y que prenda el aire acondicionado. Si es un lugar cerrado y mucha gente, entonces sí, pero si él está solo o en su casa, su familia y tiene frío, tiene calor, perdón, no él por eso le puede pedir algo y que prenda porque no se llama necesidad. Un mensaje precioso de la Perashah dice que Jacob vino cuando paró en el lugar donde iba a ser el Betamigdash, se acostó ahí y después de 14 años se acostó a dormir y las piedras se peleaban, todas querían que apoye, porque primero el Pasú dice Abné, Amacón, piedras, y después dice Taéven, una piedra. Dice Rají, sí, todas las piedras se peleaban, todas querían que Jacob apoye su cabeza y al fin y al cabo se hizo una sola piedra y Jacob apoyó su cabeza en esa piedra. La pregunta es, pero también la piedra tiene lugares, espacios y cada una tenía su lugar. ¿Por qué ahí no se pelearon más las piedras? La respuesta es, cuando hay unión no hay pleito. Si ya se unieron todas las piedras, ya no tienen pleito, no importa en qué lugar apoye la cabeza al sántico, no hay separación, este quiere para este lado, el otro tira para otro lado. Cuando hay unión no hay esa disputa y todos están de acuerdo y están en paz, y entonces ya como apoyó la cabeza en esa piedra, estaban todos en paz. Shabbat, shalom, uveborah.